Hola, soy Alexa Richler. En primer lugar quiero agradecer a mi amigo Keiner por esta oportunidad. Mi canal es de música, soy cantante, subo covers, aquí les muestro algunos. Te regalo mi amor, ¿cómo voy a perderte? Si estoy hechizada, irremediable. Así me intento olvidarte y te vuelvo a encontrar. ¿Alguna sugerencia? Lo pueden comentar y no se olviden suscribirse a mi canal. Así lo buscan con mi nombre, Alexa Richler. Gracias.